Palabra de Dios de cada domingo Sexto domingo del tiempo ordinario ciclo B Lectura del libro del Levítico El Señor dijo a Moisés y a Arón Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le produzca la lepra será llevado ante el sacerdote a Arón o cualquiera de sus hijos sacerdotes Se trata de un hombre con lepra y es impuro El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado con la barba tapada y gritando Impuro, impuro Mientras le dure la lepra, seguirá impuro Vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento Palabra de Dios Comentario a la primera lectura Por el texto del libro del Levítico podemos conocer el modo de proceder del pueblo de Israel respecto a los enfermos de lepra que necesitando grandes cuidados los expulsan, los marginan, los arrinconan y les prohíben acercarse al resto de las personas A primera vista parece una ley y un comportamiento extremadamente duros Sin embargo, era el único medio de que disponían para defenderse de una enfermedad incurable y que podía contagiar a otros Salmo Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Dichoso el que está absuelto de su culpa Anquil le han sepultado su pecado Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Había pecado Lo reconocí No te cubrí mi delito Propuse Confesaré al Señor mi culpa Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Alegraos justos y gozad con el Señor Aclamadlo Lo de corazón sincero Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa Hacedlo todo para gloria de Dios No deis motivo de escándalo a los judíos Ni a los griegos Ni a la iglesia de Dios Por mi parte Yo procuro contentar en todo a todos No buscando mi propio bien Sino el de ellos Para que todos se salven Seguid mi ejemplo Como yo sigo el de Cristo Palabra de Dios Comentario a la segunda lectura El apóstol Pablo nos expone un principio de conducta cristiana Que si lo lleváramos a la práctica Evitaría multitud de problemas En nuestra convivencia familiar, laboral o social Que nadie procure imponer su propio interés Sino que mire alcanzar el interés de los demás Esta actitud de servicio es de gran fuerza Para que la buena noticia del Evangelio Sea acogida con gratitud por todos Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Se acercó Jesús a un leproso Suplicándole de rodillas Si quieres puedes limpiarme Sintiendo lástima Extendió la mano y lo tocó diciendo Quiero Queda limpio La lepra se le quitó inmediatamente Y quedó limpio Él lo despidió encargándole severamente No se lo digas a nadie Pero para que conste Ve a presentarte al sacerdote Y ofrece por tu purificación Lo que mandó Moisés Pero cuando se fue Empezó a divulgar el hecho Con grandes ponderaciones De modo que Jesús ya no podía Entrar abiertamente en ningún pueblo Se quedaba afuera En descampado Y aún así acudían a él de todas partes Palabra de Dios Comentario sobre el Evangelio Ante un enfermo de lepra Jesús se acerca a él y lo cura La actitud del leproso Es de humildad Al reconocer su enfermedad Y de inmensa confianza En la bondad y poder de Jesús Por eso clama con voz fuerte A Jesús Pidiéndole la salud La actitud del Señor De compasión ante el sufrimiento De las personas